Nosotros hemos aprobado esta moción, que es buena para la región y especialmente buena para el altiplano, pero que realmente no dice absolutamente nada. Antes se hablaba de si venimos aquí a perder el tiempo, no sé qué. Fíjese, señor presidente, por qué la votamos tan bien, porque dice la Asamblea Regional de Murcia insta al Consejo de Gobierno a que negocie un nuevo protocolo o acuerdo de colaboración con el Ministerio de Fomento y la Comunidad Autónoma de Murcia. Claro, si se hace todos los años. Si cuando esto yo lo comenté, dice, si lo venimos haciendo siempre, pues se haga una vez más. Así que, como esto se ha venido haciendo y se seguirá haciendo, nosotros votamos que sí. Y, además, con el compromiso de hacer todo lo posible por mi zona del altiplano. Nada más y muchas gracias. Gracias, señor Maestro.